Andando medio pobrón del pique por circunstancias para aumentar mis ganancias me fui a conchabar de peón a una estancia en la región llamada la cortadera de un tal Juan Cruz Techera al que dejé impresionado con mis catorce tostados y la yegua seina o vera pa' probarme el primer día me dijo hay que apartar terneros pa' destetar de aquellas vacas con cría y seleccionar querría las hembras por condición espero no sea chambón si de la confianza abusa porque la manga no se usa todo lo hacemos a rincón en sillón tosta un lucero pingo de gran condición cuando me grita el patrón a paletear compañero y con un gesto campero dando rienda a su alazán me gritaba con afán atrás del aspa quiroga y contesté dando soga atrás del aspa boijuan bien pegados los mancarrones afirmándose en las patas y vi una sonrisa grata en el rostro de los piones de uno a uno los mamones así fuimos apartando con mis pingos demostrando habilidad y condición que no era un croto chambón por gusto de andar tranqueando al otro día marcar los terneros destetau y después de ser castrau para un mejor engordar un criollo entró al azar sobre un llueve o no llueve donde el vacuno se mueve le demostré mi vaquía porque de los 100 que había le piales 79 y así fue como gané mi lugarcito en la estancia y del patrón la confianza por obrar con sencillez con el tiempo me agencié de potros para domar el ojo pude juntar de cada uno de esos pingos cuando el patrón un domingo lo encilló pa' compadrear mi rancho fue la matera, mi cama tuito me apero y allá en el mejor potrero los tostau junto a la overa si he pasado noches enteras del fogón y su fragancia pero un día a la distancia me llamaba en forma cruenta que agarré, pedí las cuentas y me marché de la estancia le di la mano al patrón que no aceptó mi partida quizás que le abrió una herida al tomar la decisión y abriendo su corazón me dijo le hago entender por su humilde proceder por ser persona despierta quedan las puertas abiertas pa' cuando guste volver sobre el lomo en mi tostau con plata en el tirador salí a buscar el rumor que la huella me había marcado con el pichaje doblao bien metido en las maletas salí a buscar nuevas metas con los tostau y la overa dejé atrás la cortadera con rumbo a las martinetas en el verso anterior le hice un verso a mis pingos los caballos que tengo ahí en la estancia, la Cristina esos pingos, esos soldados de cuatro patas esos fieles amigos y bueno, este dio lugar a que le escriba un verso y resulta que entre ellos dijeron ¿quién será el ruso Wissner como patrón? y mirá vos, mirá vos lo que me dejaron escrito estos pingos, estos caballos y estos amigos dice y si quieren escuchar lo que piensan mis caballos pues hablen que yo me callo, los de entraré a observar ya empezaron a relinchar, se escuchan por la loma lo mira atento, una paloma que descansa en un olmo si es el colmo de los colmos que conviercen en su idioma soy el muñeco tu colorado el que aponderás tanto ya no sé cómo te aguanto cuando me ensillas alunao sos un ruso retobado siempre con el mismo sistema no me cambie más el tema que escuche la paisanada si me pegás una laseada cuando andás con tus problemas el que habla soy tu gatiado el que decide apadrinar si vos no sabés sacar a un hombre enganchado no te me hagas el porfiao no me rebalses el vaso mirá que está tu fracaso por si pintan la ocasión agarrame en un madrugón que se vienes el porrazo el que habla soy el candil el azulejo de los tachos a ver si sos tan macho hembre de tapata en el toril con tu grito varonil ni me agrando ni me apampo a tus vacas te las zampo a dos velas en una manga échame un toro sanguanga esos que hay en tu campo tengo el penancho grueso de aguantar las campereadas por cimbrones y golpeadas nunca tranqueos ilesos lo reafirmo y por eso te deligo farolito que aguante otro ya los gritos ya que estamos en la ocasión compartimos un mismo patrón como renegado y maldito cuando afilás la tijera empezás a manearnos a veces a mordaciarnos tus andos en cogotera no limpias con la alpillera que hay colgados en tu rancho te miramos lo más pancho que dejaste tus alientos si quedamos más mugriento que paridera de chancho que bárbaro que patrón que tenemos por Dios mío si hasta das escalofrío como ruso y bufón sabemos que sos calentón y tampoco ningún manco si codiciás siempre al blanco y al que amplia soy el overo tu alma de ganadero no es para rearte al tranco overo dejá de hablar y de relinchar a los gritos soy el picasso tu farolito el que me sabés adornar las pilchas me sabés colgar por primaveras y abriles varios patacones miles pesos colgados asidera me aplaude gente campera si me llevas un desfile soy el saino el cartucho el que menos te molesta por mí dormir bien la siesta que tus ronquidos yo lo escucho caballo tendrás mucho pero durmiendo bajo tu alero yo soy el menos mañero y como manso me encuadro largas tus pingos al cuadro que me quedo de nochero si como mucho ración soy el chambergo caracho mi cuero taje agua macho hoy marqué mi profesión si aguanté más de un mocetón en mis primeras atadas cortes rodajas maniadas al grito del pingo dale soy rey de las especiales en distinta jineteada le hemos sacado el cuero hasta cansarnos al patrón le dimos o con colebrón cinco soplidos de pampero temblaron nuestro potrero y tallamos la prestancia teniendo por mayor constancia de gananciar tu rodeo abaratando el empleo como piones de tu estancia te debemos agradecer apoyando la condición que te queremos como patrón y a cual lo haremos valer te tendremos que obedecer trabajando codo a codo con sudor y sobre todo para que el verso sea firme si sos el ruso Javier Wissner el más campero de todos si me cura el caballo don Erre Guerena le juro aparecer cuando vaya para el pueblo le elijo y le traigo el más lindo cordero un alambre de púa la lluvia y un trueno causó la bichera los colmillos de acero mordieron la pata derecha trasera los gusanos y las moscas le dejan las horas de más descontadas y yo sé que usted sabe de antiguas palabras y heridas curadas del papel arrugado tiene el vasco anotado cuanta señas le di el vallito avichado pobrecito ha quedado a dos leguas de aquí del papel arrugado tiene el vasco anotado cuanta señas le di el vallito avichado pobrecito ha quedado a dos leguas de aquí quiera Dios que le quede con fe y oraciones la pata curada que a esas patas le debo la vida de mozo con china robada o de tiro del sur que a la luna novena que al rancho alumbraba me acerco a la comadre pa' que el gurisito sanito llegara mire cuánto lo quiero que si él se muniera con él yo me muero porque pingos como ese tan noble y tan bueno no hay dos compañeros del papel arrugado tiene el vasco anotado cuanta señas le di el vallito avichado pobrecito ha quedado a dos leguas de aquí del papel arrugado tiene el vasco anotado cuanta señas le di el vallito avichado pobrecito ha quedado a dos leguas de aquí lararairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairair Cuando uno manotea un pingo, no es tan fácil domarlo, por si llegas a ancocharlo, no es trabajo pa' un gringo. Va a lucir si un domingo es necesario que lo boque, hay que saberle darle un toque de distinción y por él, como el indio y el coronel y como el Alfredo Larroque. Las veces que lo ha salvado a un chuzo para ir al tacho, cuando le dejas el penacho después que los has tuzado, ya se siente gobernado tranquilo lo más campante, da bien justo la blanda y la gención sacudón, ya sabe el mejor tirón, él lo saca por menguante. ¿Qué hombre más capacitado en el arte de domar? Se los puedo asegurar ya que algunos les he comprado. Salen de pico amontonado y con la barbada afloja, por los labios espuma roja con un torcido de bocao, y si lo han frenado, hace gritar la coscoja. Pa' montar es prolijo, algún yeguarizo redomó, los amacornan el envión como sombrero al barbico, la vaquía, los bendijos, la imagen de algún recero, los bufido de un matrero y valoro tu hazaña, corre sangre en tus entrañas de un hombre muy campero. ¡Qué domador de confianza! ¡Ay, galopear leguas y millas! ¡Abraja madrina o tropilla con una yegua muy mansa! El indio buscó su lanza y vos, algún matucho, domadores, habrá mucho y carculo que no le erro, evocaré al Martín Fierro, un gaucho pa' fiarte un pucho. Tu andanza de jinete, crujiendo las encimeras, y entre tanta gente campera, te lucía con los fletes, trabajando entre los bretes se te nombra por tu estampa, sos caldén también zampa, sangre criolla, y de aguante, por tu colonia escalante, te recuerda el Tordillo Pampa. No estoy contra, ni a favor, de la doma de freno, pero pa' lucirse a pleno, un pingo en su esplendor. Seré algo conocedor, y lo señalo con un dedo. Disculpen por el enredo, y si alguno sale alunao, pero como maneja el bocao, no hay otro como el Alfredo. Se habrá domao varios pelos, zaino, alazanes, tostao, tordillos, vallos, gateao, tobianos, y algún señuelo. Picasso, y con recelo, te visto siempre bien montao, y muy bien acomodao pa' que te tire un barato, ya que no encilla a los gatos, porque no les cabe el recao. Te crea un abanderao, por la gente campera, como piel puerta afuera, y un maestro en el bocao. Ojalá que quedas sentao mi verso como relator, se te debe rendir honor como lo han hecho los fletes, una estatua al jinete, y vos, monumento al domador. ¡Gracias! ¡Gracias! Invoco a las musas de todos los tiempos que hoy inspiren mi canción y al Dios del amor me preste su voz y las flores luzcan como nunca y de la alegría de mi corazón quiero hacer poemas para vos. Ayer es pasado hoy lo que he soñado será un mañana de amor Amigo dolor para siempre adiós no te necesito aquí a mi lado hoy he regresado sufrió como yo ese mal recuerdo terminó En un rayo de luna volvió el mal tiempo y la lluvia pasó es como estar en ciego y de repente ver la vida nuevamente porque es eso lo que trajo con su amor Amigo dolor para siempre adiós ese mal recuerdo terminó parece mentira Cosas de la vida Cosas de la vida después de tanto sufrir Otra vez feliz de tenerte aquí y escuchar tu risa cristalina como serpentinas en un carnaval en un carnaval alegrando todo mi pena Mi guitarra ahora cabalgando a auroras a que el pasado llevará donde nunca más pueda hacernos mal donde no regrese a hacernos daño Y al pasar los años Ya no existirá Solo en el olvido quedará En un rayo de luna volvió El mal tiempo y la lluvia pasó Es como estar en ciego y de repente ver la vida nuevamente porque es eso lo que trajo con su amor Amigo dolor para siempre adiós ese mal recuerdo terminó Somos espuelas, coraje, rebenca y tradición Ni chiquitos Pero mocetón pa' en riendar algún salvaje Herencia gaucha de un viaje Corre la púa y compás De adelante como pa' atrás Sale un grito bien macizo Damos presencia en mellizo Por nombre Gastón y Tomás En la cuna no sé por qué Mis padres colgaron escuelas Mi madre, maestro Escuela nos educó con mucha fe Al ser de Colonia San José donde habitaron caciques Nuestro apellido es un crique que levante un montador Somos hijos del apadrinador de Bermulén el Enrique Tenemos un hermano mayor Que se llama Mariano El que nos llevó a las manos Al salir del andador Es jinete y domador Y no sé por qué será Que escribieron Gastón Tomás En los libros más criollos Somos tres armadas de un rollo Que trenzaron mis papás No verán Siempre juntones Como potrillos encerrados O en pingos Viendo Majos también en redomones Somos terneros mamones Antes de entrar en el empaste Y si quieren que subaste Nuestras pintas por la chica Oigan, suegro Que aquí se explica Pavada de yernos Te echaste Con esto Nos despedimos Creo que quedó aclarado O cárculo Bien explicado De dónde somos Y venimos La tradición La sentimos Como la doma También Y el campo El sostén Donde nos hemos criado Al onge Pues le recao Lo mellizo Bermule No me hace ni mella Que digan algunos Que soy un paisano Brutón Y atrasado Que pasó la vida Metido en el campo Quién sabe los días Sin ir al poblado No es cuento Si digo Que apenas aclara En sillo y al tranco Ya salgo Ya salgo No más Porque mi alegría Mirar que la reja Da vuelta a la tierra Donde nace el pan Jamás en mi vida Retí a mi destino Si Dios me hizo gaucho Las gracias le doy No todo en el campo Se llama tristeza Si yo a mi manera Feliz también soy Tal vez que no sepas Pueblero mi nombre Por eso te digo No vas a olvidar Si un día precisas De mi alguna mano Grítame paisano Con eso ya está No me hace ni mella Que miren mis manos Bien torpes curtidas De andar bajo el sol Con crudas heladas Con tajos profundos Que sanan solitos Sin ir al doctor No es cuento Si digo Que en mis noches largas Se adornan Con mate Churrasco Y fogón Con una guitarra Tal vez mal templada Pa' que oiga el silencio Me vuelvo cantor Es cierto que vivo Igual que el hornero Pero ese ranchito De paja y terrón No abriga mentiras Ni sabe de engaños Porque hay en mi China Pureza y amor Tal vez que no sepas Pueblero mi nombre Por eso te digo No vas a olvidar Si un día precisas De mi alguna mano Grítame paisano Con eso ya está Si un día precisas De mi alguna mano Grítame paisano Con eso ya está Este es el primer material Que he tenido la intención De estar grabando Con un payador amigo Que encontré hace un tiempo largo En los suelos de Rolón Una jineteada muy criolla Que se organizó Por aquel lindo pago Y bueno Hemos tenido La intención De andar Acollarando Este material Y nada más Ni nada menos En homenaje A un grande A Omar Hernández Que fue El puntapié inicial Que gracias A él Pudimos subir Por primera vez Al escenario Félix y Gena Luque En los suelos De Jesús María Omar Hernández Un hombre muy Pero muy Tradicionalista Y lo vamos A comprometer En este diálogo Campero Que hemos armado Con Facundo Quiroga Hombre de las Martinetas Provincia De Buenos Aires Traigo Imaginariamente Esas paredes De bronce Y ese Badajo sonoro Que justamente Se llama Cencerro A la historia Que comprometemos En estas circunstancias Mi buen amigo Javier Que gusto De reencontrarlo Para mí De saludarlo Quiroga Es un placer Y por lo que puedo ver Anda domando Parejo La juventud Da reflejos Y el camino La experiencia Algo tengo De la esencia Que le he dado De mi viejo Mire En aquel potrero El de abundante Gramilla Puede largar La tropilla De lindo Pelaje Overo Le bajo Al montado Los cueros Y soltaré La madrina Parece Que pisa Espina De cada Tranco A lo largo Voy a ensillar El amargo Y lo espero En la cocina Que lindo El pingo Tostó Si lo tengo De lunar Buen pingo Para ensillar Al oscuro Y emponchado Aunque todavía De bocao Ha empezado A darme rienda Guapo Pa' cualquier contienda Y en un corral Apartao Mi confianza Se ha ganado Pa' trabajar Con la hacienda Yo también En mi tropilla Tengo pingos De confianza Y se aumenta Mi esperanza Por ser De la ya sencilla Cada pingo Se hace astilla Trabajando En un corral Con un manejo Cabal Raya en la vuelta El suelo Son De montar En pelo Y andarlo Con el gozal Las mentas He escuchado De su tropilla Picasso Que son Mansitos De lazo Y de montar Apurado Cada pingo Es un soldado Tras el anca De la yegua Son seguidores Sin tregua Por ser De criollo Linaje Y si es que Salgo en un viaje Ni le pregunto La ley Que lindo Pa'l mes de enero Poder llegar Al paso Con su tropilla Picasso Y mi tropilla A ese festival Campero En la tierra Cordobesa Donde se ve La pureza Del coraje Y la poesía Y allá Por Jesús María Demostrar Nuestra destreza Lindo Fue poder llegar Junto a usted Mi compañero Aquel Festival Campero Que este año Nos dio lugar No debemos olvidar Quien nos dio ese papel Hay que dejarle un laurel Por abrir la puerta grande Al gaucho Omar Hernández Igual que a Pérez Daniel Pa' agradecer esa mano Las gracias serían pocas Por ser de Atalí Barroca Puedo hablar De ese paisano Excelente Ser humano Aclararse lo quería Y con acierto diría Es un grande Entre los grandes Criollo Como Omar Hernández No nacen todos los días Y ya que traje la bota Y ni un taco me ahorro Aprete que salga el chorro Y abra la jeta grandota Y en un brindis que me brota La nostalgia que se expande Deje que otro trago mande Por Don Pérez Daniel Y yo Por el pago de Catriel Y el gaucho Omar Hernández El cencerro y su tañido La partida está anunciando Otro trago voy tomando Pa' no echarlo al olvido Gracias Por haber venido Que la amistad No deshoga El adiós que se interroga Marcando su rumbo firme Hasta siempre Ruso Wisner Hasta la vuelta Quiroga Con mi tropilla de pincel Micazos Overo Gargantilla Bragao De lunar Un azulejao Voy a hacer correr Mi lazo Pa' que sepa Migazo Que no le parezca Extraño Limpiaré con un paño Mi escritura Débil Ya es hora Ya es hora De ser olvidado Lo que he escrito Y estampo Y verán Que no me apampo Lo que he padecido A lo que he vivido Lo curé Con aires de campo Hoy me siento Ágil fuerte Camperón Y medio Ducho Pa' entablar A mis matuchos Sin que me corte La suerte Y al escucharlo Bien fuerte Al badajo En la llanura Su sonido En la espesura Zumbidos Del caldenar Cual si cantara Un cardenal Dando rienda A las pasturas Llego a madrina querida Hoy respaldo Tu confianza Y darme la esperanza Cuando se me corte La vida Ahí quedará Mi partida Tus encerros Hechos brisas Y como polvo De tiza Volaré Como un palomo Mi tumba Será tu lomo Y en tu cruz Irá mi ceniza Lo escuché De un campero Lo que había sucedido Donde pa'l cielo Se ha ido Con su alma De alero Viejo Creo yo Parcero Y me refugio En tu imperio Y si hablo Con criterio Sin caer En lo más bajo Mi muerte Será un badajo Y ni llego Al cementerio Uno debe Estar preparado Pa' las buenas Y pa' las malas La vida Es como una bala Depende Donde sea apuntado No hay que quede Complejado Pero me marcó Como un fallo Y si hoy No lo callo Pues se lo puedo contar Es que volví a manotear Mi tropilla De caballos Con mi tranco Medio cancino Me despido De este verso Tal vez Me costó un esfuerzo Como todo campesino Al ser pampa Y argentino Con mi decimal Los abrazo Y con un galope Machazo El bronce Machuca El fierro Un relincho Y un cencerro De mi tropilla Picasso Picasso De atravesar Vendavales Traigo Traigo el poncho A la miseria Apenas ve el tiempo Malo Ya se humedece Por fuera Lo llevo Pa' que me siga Todo el largo De mi huella Ojalá Que no me agarre Sin él La noche Más negra De galopear Mis baguales Se me han mochao Las espuelas Mejor Pa' que no me canten En después Que yo me muera Ella llevaron mi fama De jinete Por mi tierra Y gané Los pericones Muchas muchachas Con ella Apenas sienta Que el frío Me adentra Por la tapera Vi a descolgar La guitarra Pa' ver Si añudo Sus cuerdas Ojalá Que no me agarre De mis noches La más negra Destemplada La guitarra Sin poncho Y sin nazarena Y no es que le esté teniendo Miedo a morir A donde quiera Le temo No más Que al frío Sin fogón Poncho Ni jerga Un silencio De rodajas Basta Pa' una muerte A media Mis versos Siguen por mí En las guitarras Viajera Pa' que otros Tengan caballos He domao La vida entera Y paguen Duros trabajos Lo mejor De mi existencia Nunca manejé un arau Por no arar En tierra ajena Si ser aragán Es feo Ser esclavo Da vergüenza Pueda que ande equivocado Ya más nadie me endereza Si he llegado A viejo Encina Que el diablo Me pida cuenta De atravesar Vendavales Traigo el poncho A la miseria Pero pa' mi Media muerte Con este poncho Me suebra Pero pa' mi Media muerte Con este poncho Me suebra Me gustaría ir nombrando Los pingos de mi estancia A los que me dan su prestancia Cuando los voy trabajando Despacio los fui comprando A algún viejo camperón Ya al prestarse La ocasión Y a la ocasión Le doy pie Al tranco Lo describiré Como orgullo De un patrón Tengo un coloro Machazo Jaltanero Bien alerta Que patajar En la puerta Es como ruido De un balazo Bien machucao Y palazo Ni te cuento Compañero Atento Y por diosero Me hace flamear Las crinas Chumeteando Van las chinas Si estoy casado Si estoy casado O soltero Un gateado De apadrinar Muy ligero En su senda Si lo tocan las riendas Él se llega a costalar Es buenazo Pa' golpear Igualito al azulejo Pingo Y diosco Y desparejo Yo lo apodé El candil Es tarzal En el toril Muy campero El pingo viejo Lo rescaté Vivaracho De ocho años Pa' arriba En una jaula Que iba derecho Pa' los tachos Me corrió sangre De macho Y pan pa' Quien diría Que te hagan La herejía Que te coman Los extranjeros Si sos mi compañero Como te abandonaría Uno que compré Hace poco Un picazo Y parejito Apodado El farolito Vivaracho Medio loco Bien machucajo El tioco Que en los aires Se despluma Gambetero Como puma Escurridizo Muy a pleno Cuando le saco El freno En las pastas Junta espuma Un blanco lunarejo Compré la primavera Junta al Pérez Su dueño era Muy criollo Ese viejo Capacitado En el manejo Y palazo Yo lo tizo Palaboles Como piso Matrereando Campo afuera Y pialando Su manera No es Ratiro Al llevarizo Compré En los albergos Si hay baile Yo postergo Lo dejo Para otro día Macacón ¿Quién diría? ¿Quién no conoce Al chambergo? Un tostado Como un galpón Por los grandotes Y socos De andadas Conoce poco Sin lugar A discusión Pero tiene la misión De defender Sus aplomos Como amigo Yo lo tomo Y si les quiere sentar Se los puedo asegurar Que él Defenderá Su lomo He presentado A mis fletes Los que trabajo Día a día Los que me dan Garantía De gananciar Mi banquete Como la plata Es billete Y el billete Se hace plata Lo nombré De forma grata Lo respaldo A mi manera Soy estandarte Y bandera Soy Soldado De cuatro patas 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 De cuatro patas